Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Tu amor, tu amor, tu amor. Tu amor, tu amor. Pero de ti, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Y cuando sientas que es poco tu valor, es ese ese amor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle Señor. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu gracia. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Necesito tu gracia, solo anhelo tu gracia. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Y que no me sueltes nunca, que siempre me sostenga. Tu gracia, tu gracia, tu amor. Necesito tu gracia para vivir. Necesito tu gracia para seguir. Necesito tu gracia para seguir. Necesito tu gracia para seguir. No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor adorar contigo esta noche Dios te bendiga Bendice mi corazón y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cátala conmigo Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Sin mi vida no hay dirección Y tu madre la decisión Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí 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 El Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Toca mi mente Vina mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí 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 Oh, clamamos a ti Oh, clamamos a ti Santo Espíritu Dios se mueve en este lugar Tú te mueves en este lugar Y tú estás como si tú estás Yo te he envío en este lugar Si tú estás para consolar Y tú te he envío en este lugar Y tú te he envío en este lugar Puede en este lugar Para alivilar a los cartíos de no Tu el Espíritu de Dios Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Dile con tus propias palabras, dile con tus propias palabras que se mueva en ti Y que tú salgas lleno de él en esta tarde Espíritu Santo, clamamos a ti Vamos, no se quede callado Pídale al Espíritu Santo, Él está aquí en este momento Oh Espíritu Santo Danos de tu llenura en esta tarde Oh Santo Espíritu, ven a tocarnos en esta tarde Siga clamando al Espíritu Santo, siga clamando al Espíritu Santo Siga clamando al Espíritu Santo, siga clamando al Espíritu Santo Oh clamamos a ti Anhelado de tu presencia El Espíritu Santo, siga clamando al Espíritu Santo No te mueves aquí, Santo Espíritu Amén. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, dulce espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, dulce espíritu, muévete en mí, muévete en mí, dulce espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, dulce espíritu, muévete en mí. Clama Él, clama Él, clama Él, Espíritu Santo, muévete en mí, Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar, que tus dones fluyan en este lugar, que tu palabra fluya en este lugar. Que tu palabra fluya en este lugar, que tus milagros fluyan en este lugar. Siga adorando al Señor, Espíritu Santo, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Siga adorando al Señor, Espíritu Santo, muévete en mí, muévete en mí. Señor, gracias por la lluvia de bendiciones que tú nos das cada día. Cristo salva, te da toda la gloria a ti, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Mándala lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu amor, llenando hoy las vidas de tu pueblo, Señor. Mándala lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame, Señor. Mándala lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu amor, llenando hoy las vidas, de tu espíritu, enciende hoy tu espíritu, enciende hoy tu espíritu, enciende hoy tu imita, Y cámbiame Señor Con gozo, Cristo salva Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas De tu pueblo Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas Y cámbiame Señor Música Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada Simplemente escucha Perdona Si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía Has cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción que rebose tu copa Que cambias el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mi Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mi Regresa a mi 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 A mi A mi Regresa a mi Regresa a mi A mi Regresa a mi A mi Regresa 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 a mi Voy a seguirte, voy a seguirte, en voz de tu presencia Abre mis ojos, descubrí y al ver No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Proximo a ti, no te arrepiento, no te arrepiento Conviendo la carrera, pues tú no me llegas Voy a seguirte, en voz de tu presencia Voy a seguirte, voy a seguirte, en voz de tu presencia Señor, te seguiré Abre mis ojos, descubrí y al ver No puedo vivir sin tu presencia 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 Señor, te arrepiento, no te arrepiento, no te arrepiento Yo no puedo vivir sin tu presencia Señor, te arrepiento, no te arrepiento, no te arrepiento Te seguiré, te seguiré, te seguiré, voy a seguirte Te seguiré, te seguiré, te seguiré. Te seguiré, te seguiré, te seguiré. 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 Te seguiré. Te seguiré, 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 te seguiré. Te seguiré. Te seguiré, 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 te seguiré. Y yo que yo soy por ti, no voy a darme como Dios No voy a darme como Dios Amén. 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 Sé que estás, Dios en mí, Dios en mí, yo sé que amaremos desde el mes de tu amor. Sé que estás, Dios en mí, yo sé que amaremos desde el mes de tu amor. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás, cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que amaremos desde el mes de tu amor. Sí, Dios en mí, yo sé que amaremos desde el mes de tu amor. Yo sé que amaremos desde el mes de tu amor. Y mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi corazón. Dios, Dios con salvos, te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. He echado a la mar, quien lo perseguía, en este caballo, ha echado a la mar. He echado a la mar, quien lo perseguía, en este caballo, ha echado a la mar. He echado a la mar, los carros del faraón. He echado a la mar, quien lo perseguía, en este caballo, ha echado a la mar. La, 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 la a la mar, los carros del paraón. La la la, la la la, la la la, la 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 la... Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Allí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la heredad Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime que falta solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espace Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar Ni un segundo de ti Pues tu amor es grande Grande Solo a ti quiero cantarte Pues tu amor es grande Grande Levanta la mano al cielo Que su amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar Ni un segundo de ti Pues tu amor es grande Grande Solo a ti quiero cantarte Pues tu amor es grande Grande Levanta la mano al cielo Que su amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Que su amor es grande Que su amor es grande Que su amor es grande Y adoración es mi corazón Que su amor es grande Siempre has estado ahí Has trazado Dulce andar El camino recorrido Dios Siempre has estado ahí Y yo Aunque no encuentre la razón Aunque no encuentre la razón Desde el momento mis Confío en tu fidelidad Confío en tu fidelidad Confío en tu favor Me has traído Me has traído bastante Cielo para encantarte Y si lo has tenido así No tengo miedo a los interinos Que vení Contarle a tu mar No me has sentido No de sobrevivir Hasta que cumplas tus amados Por mí Oh 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 No han sido lo que tanto he perseguido Dios, no lograré creer en ti, y yo voy, aunque no pueda ver la luz de este momento gris, dejando el lumen de capaz, contigo en tu valor, nunca hay bastante tiempo para tratar, y si no has querido así, no tengo miedo a lo que te diga así, con tal de ver tu mano. Solo tú, nadie más, este momento es especial. Solo tú, nadie más, contigo quiero hablar, toda mi alma destrozada, has podido limpiar, es tu gracia la que permite, que en tu cena puedes estar. Solo hay momentos de tenerte, de nuevo junto a mí, ahora sé que tú has querido, que yo esté aquí, Y no hay palabras que describan, lo que has hecho tú por mí, de tu grandeza, llena mi vida, que es solo para ti. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios, eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte con pureza y humildad. Solo tú, nadie más, ahora estás dentro de mí, solo tú, nadie más, así quiero vivir. Y no hay palabras que describan, lo que has hecho tú por mí, eres grandeza, de alegría, razón de mi existir. Eres Dios, eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios, eres Dios, eres Dios, eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios, eres Dios, eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios, eres Dios, eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte adorar, y recibirte adorar, y recibirte adorar, y recibirte adorar. Eres Dios, eres Dios, y te has quedado en el altar, y recibirte adorar, y recibirte adorar, y recibirte adorar, y recibirte adorar. Eres Dios, eres Dios, y te has quedado en el altar, y recibirte adorar, y recibirte adorar, y recibirte adorar, y recibirte adorar. Eres Dios, eres Dios, y te has quedado en el altar, y recibirte adorar, y recibirte adorar, y recibirte adorar, y recibirte adorar. Eres Dios, eres Dios, y te has quedado en el altar, y recibirte adorar, y recibirte adorar. Eres Dios, eres Dios, y te has quedado en el altar, y recibirte adorar, y recibirte adorar, y recibirte adorar. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Padre estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás. Pronto volverás, pronto volverás. Pronto volverás, Cristo Jesús. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, Cristo Jesús. ¡Aleluya! 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 La 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 la. La 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 la. ¡Mi padre es Dios! y yo le salto, mi padre es Dios, y le saltaré, mi padre es Dios, y yo le salto, mi padre es Dios, y le saltaré, que yo haré amar los carros del faraú. La 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 carrera al Señor por siempre, todo esto lo pone, el yo a la mar, el yo a la mar, quien nos perseguía, vino mi caballo, el yo a la mar, el yo a la mar, quien nos perseguía, vino mi caballo, el yo a la mar, el yo a la mar, los carros del paraón. La carrera al Señor por siempre, todo esto lo pone, el yo a la mar, 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 el yo a la mar. Siento el haberte ofendido apartando mi corazón de ti. No quiero vivir así, sufrir con lo que ayer pase. Hoy me suples buen vivir por tu misericordia, Señor, me entrego a ti. Hoy no eres tú de mi corazón. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo, poder reír y de felicidad, poder cantar. Poder cantar de gozo y de alegría, poder gritar de tu amor y cada día que así me has. Que en ti fluya de tu amor queda vida y sumergirme en tu manantialo, mi Señor. Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad que es libertad. Me pido fuerzas y yo quiero hacer tu voluntad. Más que una bendición es poder hoy cantar tu mensaje de amor. Siento el haberte ofendido apartando mi corazón de ti. Siento el haberte ofendido apartando mi corazón de ti. Tu vino nuevo en mi odre nuevo, lápame tu sangre, carmecí. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo, poder reír y de felicidad, poder cantar. Poder cantar de gozo y de alegría, poder brindarle tu amor y cada día que así me das. Que en mi fluya de tu agua queda vida y sumergirme en tu manantialo, mi Señor. Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad que es libertad. Te pido fuerzas y yo quiero hacer tu voluntad. Por que conozcan de la verdad que es libertad. Y en mi Señor, a ti toda la balanza y toda la golación. Mi alma te alaos, Señor. Andás. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo Poder reír y de felicidad, poder cantar Poder cantar de gozo y de alegría Poder brindar de tu amor y cada día que así me das Que te influya de tu agua que la vida Y sumergirme en tu manantial, oh mi Señor Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad Es mi verdad Te pido fuerzas, yo quiero ser Tu voluntad Audiojungle 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 ¡Gracias por ver el video! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio limpio Audio Jungle Audio 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.